¿Qué es el cilindro de oxígeno? Abacene los cilindros de gas solamente en un sitio protegido contra las fuentes de calor externas. Hay que colocar un protector de válvulas en los cilindros si no se estén siendo utilizados. No utilice cilindros de gas comprimido hasta que haya sido capacitado. Nunca maneje un montacargas hasta que haya completado satisfactoriamente el curso del manejo de montacargas de Metocode. Las reglas para uso del montacargas serán enforzadas en cada planta. Si usted está capacitado, debe firmar la lista de operación al principio de cada turno antes de usar el montacargas. Mantenga vigente su licencia de operar el montacargas. Siga estrictamente todas las precauciones de operación del montacargas. Recuerde que los peatones siempre tienen el derecho a la vía. Usted es responsable por la operación segura de su montacargas. No serán toleradas la velocidad excesiva y operación descuidada. Si usted maneja tan rápido que patinan las ruedas al parar de repente, usted está manejando demasiado rápido. Todos los semiremolques deben ser firmemente acuñados o arrimados contra el muelle o ambos antes de entrar con un montacargas. Es la responsabilidad del operador del montacargas verificar estos antes de entrar en el semiremolque. Use precauciones al manejar los químicos peligrosos. Debe conocer el contenido de cada paleta y comprender en dónde deben ser almacenados antes de descargarlos. Recuerde no amontonar los materiales cerca de las boquillas de los rociadores contra incendio.